Los separatistas catalanes se han declarado en movilización permanente y volvieron a salir a las calles el jueves para defender el referéndum de autodeterminación convocado para el primero de octubre. Las manifestaciones comenzaron el miércoles luego que 14 altos cargos del gobierno regional fueran detenidos y que se requisaran millones de papeletas y miles de cartas dirigidas a los ciudadanos designados para trabajar en los colegios electorales. El gobierno conservador español de Mariano Rajoy bloqueó además las finanzas de la administración regional excepto para el pago de servicios esenciales que asumirá directamente Madrid. Lo que pasó ayer fue el rompimiento final, esto no tiene marcha atrás. Estamos en una democracia, lo que no es normal es que esta represión que nos están haciendo, que nos ocupen todo, que nos envíen ejército, nos envíen todo, es insólito. Hay personas en duda respecto a la independencia, pero que ante un ataque tan antidemocrático se van a sumar al movimiento simplemente por eso, por un tema de democracia. En un discurso televisado el miércoles por la noche, Rajoy pidió a los independentistas renunciar a esta escalada de radicalidad y desobediencia. El gobierno de Cataluña, región con 7 millones y medio de habitantes, admitió el jueves que la organización del referéndum quedó alterada, pero su portavoz aseguró que seguirán adelante y que ante cada problema habrá una solución.